Este fin de semana también hay cultura, por lo cual te presentamos la gama de actividades para disfrutar en compañía de la familia. El Instituto Tuxleco de Arte y Cultura presenta este fin de semana la actividad Cine de Barrio, con proyecciones de películas en distintas partes de la capital. Esta ocasión se presenta el filme animado japonés El viaje de Chihiro, el sábado 21 en la colonia 27 de febrero y el domingo 22 en la colonia Diana Laura, las dos funciones en punto de las 19.30 horas. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes invitan a los amantes del séptimo arte a disfrutar de los ciclos de cine café que se realizan en el Museo de la Ciudad de Comitán de Domínguez. Para este sábado 21 de mayo se proyectará la película No Oyes Ladrar a los Perros, un filme de México y Francia de 1975 en memoria a Carlos Fuentes. La entrada es gratuita en punto de las 17 horas. El Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez es el recinto perfecto para albergar la exposición fotográfica llamada El poder de la fotografía del artista Francisco López. Una serie de capturas de diversos momentos de la vida se muestra en este espacio, que va desde lo tierno y bello hasta lo cruel y real. La exposición será en el café urbano, en el interior de este recinto de cultura con la entrada gratuita. La Academia Artística Visualizarte presenta el taller de lectura, redacción y creación literaria para niños y niñas El Ropero de Frida, impartido por Beatriz Muñoz, una excelente alternativa de fomento a la lectura y creatividad para los más pequeños. El horario es de 10.30 a 12.30 horas en la Avenida Central Poniente número 1036, Colonia Centro de Tuxtla Gutiérrez. Para promover la sana convivencia, la integración familiar, la activación física y la recuperación de espacios públicos, en la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez se realizará este 22 de mayo la tradicional vía recreativa, donde todas las personas pueden participar y disfrutar. La cita es en punto de las 9 horas. Actividades y entretenimiento para chicos y grandes. Disfruta de la gran variedad que tenemos para ti. Moisés Sánchez, 10 Noticias.